Colman, Osvaldo Valenzuela, ataca Cusco FC, Vázquez, le hace la seña, le dice Relly, contigo la voy a jugar Fernández, recibe Colman que se mueve por todos los frentes, Colman el búfalo, gol, 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 guerrero dorados, gol de Cusco FC, empieza a mover el marcador en este derby cusqueño, lo buscaron, lo buscaron, seguían buscándola y ahora si se le da a través de Búfalo Tevez, Juan Manuel Tevez, bien metido en el corazón del área de Cienciano, con una pelotita dulce que le sirve Iván Colman, Juan Manuel Tevez para contarnos, Cusco FC 1, Cienciano 0, se hizo imposible de atajar para Ítalo Espinosa, lo repetió.